El río fluye nunca, solo está, solo está El río fluye nunca, solo está, no solo está A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará El río fluye nunca, solo está, no solo está El río fluye nunca, solo está Un corazón destruido, no deja de palpitar Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad El río fluye nunca, solo está, no solo está El río fluye nunca, solo está, no solo está Música Música El río fluye nunca, solo está Música 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 Nunca fluye, nunca solo está, no solo está.